Saludos mi gente desde mi casa para el mundo hoy les tengo algo muy especial este LP es de un compositor grabó cuatro LPs muy pocos conocen o saben que él tenía su propia orquesta pero luego más tarde en su carrera se dedicó solamente a escribir canciones se escribió muchas canciones para el Gran Combo, La Sonora Ponceña, Boy Valentin, bueno todas esas orquestas de salsa de Puerto Rico tiene música de él se trata de señor Roberto Anglero este álbum se titula Tierra Negra yo lo compré por la canción Si Dios fuera negro pero en verdad que el LP completo está muy bueno le quiero dedicar esta música al señor Lucky Louie Lucky Louie que tiene un canal de música que está excelente ahí el que no haya ido a Lucky Louie tiene que pasar por ahí porque esa música nunca se acaba también a mi gente de Ocala al señor Miguel González que por allá por Ocala y a la gente de Ocala que le gusta la salsa también para ustedes para mi querido Puerto Rico estamos acá afuera lejos pero siempre estamos soñando con esa isla así que sin más preámbulos los dejo con Roberto Anglero y su orquesta del álbum Tierra Negra 1979 comparte suscríbete dale like no te lo goces solo vamos para allá se oye un golpe de bomba a lo lejos con un sentimiento que me hace temblar es la música brava de un pueblo querido mi patria mi tierra natal y empieza a sonar la bomba y empieza todo a temblar esta es la bomba señores que bailan en el solar la bailan en Barrio Obrero con el ritmo de Ocala y yo me busco a mi negra y arranco para el solar y ella se lleva pañalos pues sabe que va a sudar y empieza a sonar la bomba y empieza todo a temblar con el ritmo de Ocala y arranco para el solar la bailan en Barrio Obrero la bomba y empieza todo a temblar con el ritmo carecioso de mi tierra tropical y cuando el ritmo se aprieta entonces si que es verdad se te mete por las venas te dan ganas de brincar ese es el silloncito el balanzo y vuelve el meneo el mojo y como ya empieza a sonar la bomba saca tu negra a bailar dile que busca un pañuelo oye yo se que ya va a sudar ya empieza a sonar la bomba saca tu negra a bailar y cuando el ritmo se aprieta entonces si que es verdad ya empieza a sonar la bomba saca tu negra a bailar ea que se te mete por las venas te dan ganas de brincar ya empieza a sonar la bomba saca tu negra a bailar sácala que sácala sácala que sácala ya empieza a sonar la bomba saca tu negra a bailar cabo de la guardia siento un tiro estoy herido mi bomba explotó ya empieza a sonar la bomba saca tu negra a bailar la bailan en barrio obrero y en toda la vecindad ya empieza a sonar la bomba saca tu negra a bailar cuidado que ahí viene la bomba ya mismito va a explotar ya empieza a sonar la bomba saca tu negra a bailar ya empieza a sonar la bomba saca tu negra a bailar ya empieza a sonar la bomba saca tu negra a bailar ya empieza a sonar la bomba saca tu negra a bailar Ya empezó a sonar la bomba, saca tu negra a bailar Ya empezó a sonar la bomba, saca tu negra a bailar Ya empezó a sonar la bomba y empieza todo a temblar Con el ritmo carecioso de mi tierra tropical Ya empezó a sonar la bomba y empieza todo a temblar Con el ritmo carecioso de mi tierra tropical ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será lo que tiene René en el cachimbo? ¿Qué será? ¿Qué será? Cada vez que lo toca me pone a gozar ¿Qué será? ¿Qué será? Ya te dirás que bonito le suena el cachimbo ¿Qué será? 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 Es que tiene el sabor de mi bomba sabrosa ¿Qué será? ¿Qué será? Es que tiene también el calor de la caña y el ron ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será lo que tiene René en el cachimbo? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Que será, que será 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 Dime, jené, dime, anda ¿Qué será? ¿Qué será? Es que tiene el sabor de mi bomba sabrosa ¿Qué será? ¿Qué será? Es que tiene también el sabor de la caña y el ron ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será lo que tiene el nero en el cachimbo? ¿Qué será? ¿Qué será? Cada vez que lo toca me pone a gozar Nos fuimos, ahora sí que nos fuimos Cuando bajé a la ciudad A conocer nuevo ambiente A un grupo inmenso de gente Yo repartí mi amistad Pero a decir la verdad Este ambiente no es igual El falto y el desleal Se cree que más merece Cuando vestido aparece Con un traje artificial Me voy para el campo a vivir Me voy para el campo a vivir Voy camino del bohillo Me voy para el campo a vivir Y le diré a mis hermanos Que en la ciudad Las cosas se han puesto malas Y no se puede vivir Me voy para el campo a vivir Me voy para el campo a vivir Voy camino del bohillo Me voy para el campo a vivir Quiero volver y empezar Quiero volver y empezar A cultivar La tierra y nuestras costumbres Yo las quiero conservar Me voy para el campo a vivir Me voy para el campo a vivir Voy camino del bohillo Me voy para el campo a vivir 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 En esta maldita ciudad no se puede vivir Me voy pa'l campo a vivir Pero que escucha bien esta décima que canto aquí Me voy pa'l campo a vivir Me voy pa'l bohío de mi campo hermoso Buscando el reposo de aquel rancho mío A oír el cantillo de mi cama buey Y a enchuflar el buey Cofre con canelo Para arar el suelo cerca del batey Me voy, me voy, me voy, me voy Me voy pa'l campo a vivir Allá arriba con mi gibarita voy a comer yuca con maíz Me voy pa'l campo a vivir En esta maldita ciudad no se puede vivir Me voy pa'l campo a 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 vivir Me voy pa'l campo hoy es mi día Te voy pa'l campo a vivir Y con el compay Luis en el cuatro ¿Qué más se puede pedir? Te voy pa'l campo a vivir Dígale compay Luis que usted es de los de aquí Dígale ahí duro 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 Ahí del manantial, clara cual cristal de un sabor gustoso Me voy, me voy, me voy, me voy Me voy pa'l campo a vivir En esta maldita ciudad no se puede vivir Me voy pa'l campo a vivir Con mis varitas allá arriba yo sé que voy a vivir Me voy pa'l campo a vivir Que yo me voy a sembrar mucha yuca con maíz Me voy pa'l campo a vivir Me voy pa'l campo a vivir Me voy pa'l campo a vivir Pero me voy pa'l campo a vivir Me voy pa'l campo a vivir Pimpiru, Pimpiru, Pimpiru Pimpiru, Pimpiru, Pimpiru Pimpiru, Pimpiru Si Dios fuera negro, mi compañero, todo cambiaría Fuera nuestra raza, mi compay, la que mandaría Negro el presidente y el gobernador Negro el abogado y negro el doctor, compay Si Dios fuera negro, mi compay, todo cambiaría Fuera nuestra raza, mi compay, la que mandaría Negra la azucena y negra la tiza Negra blanca nieve, negra monaliza, compay Si Dios fuera negro, mi compay, todo cambiaría Fuera nuestra raza, mi compay, la que mandaría Pimpiru, Pimpiru, Pimpiru Pimpiru, 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 Pimpiru Si Dios fuera negro, mi compay, todo cambiaría Fuera nuestra raza, mi compay, la que mandaría Negro fuera el día, negro fuera el sol, negra la mañana Negro el algodón, compay Si Dios fuera negro, mi compay, todo cambiaría Fuera nuestra raza, mi compay, la que mandaría Negro fuera el papa y negro el ministro Los ángeles negros, negro Jesucristo, compay Si Dios fuera negro, mi compay, todo cambiaría Fuera nuestra raza, mi compay, la que mandaría Ñaño, vengo a buscar una goma porque estoy agomado Bueno, yo tengo unas gomas blancas ahí que las doy baratas Ahora, si las quiero con banda negra, te valen más caras Oye, meninín, tú ves ese tipo blanco que está aquí Así blanco como tú lo ves Tiene el corazón negro de buena gente Oye, qué pasa, chico Nada, que acaba usted de comerse la línea negra Muchacho, tengo una hambre blanca Vamos a jugar un villano Pero, ¿y qué jugamos? Bueno, vamos a jugar a ocho blanco Con el mingo negro Oh, debajo Fin, debajo, debajo Música Que ricas son las frutas de mi país Todas las que he probado saben a ti Que ricas son las frutas de mi país Todas las que he probado saben a ti Ya yo probé la piña y comí pa' pues Y te lo juro mami oye Que ricas son las frutas de mi país Todas las que he probado saben a ti Que ricas son las frutas de mi país Que ricas son las frutas de mi país Que ricas son las frutas de mi país Todas las que he probado saben a ti Música 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 Que ricas son las frutas de mi país Música 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 Yo te voy a querer Música 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 Y te voy a besar Música 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 Te querré sinceramente, si tú sabes que yo te quiero con todo el alma mamita, te querré sinceramente, abre las puertas de tu corazón y deja entrar el mío, y deja entrar el mío, y deja entrar el mío, y deja entrar el mío. Eternamente, te querré sinceramente, pero te escucha bien esta linda melodía que canta para ti, te querré sinceramente. Y vuelve la bomba con sabor, mami. Hey, 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 hey! Solito de piano bonito, de Lenny Prieto. No, 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 no. No, 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 no. Shampoo de bomba. y se repite la bomba me fui ¡Eh, eh, eh, eh! Eternamente Te querré sinceramente Eternamente Te querré sinceramente Eternamente Mamita Hasta la vista Te querré sinceramente 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 É Gracias.